Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. La Unión Europea le advirtió a Nicolás Maduro que no reconocerá las elecciones legislativas en Venezuela si no las aplaza. Así se lo transmito la misión enviada por el alto representante Josep Borrell al régimen chavista. Los diplomáticos europeos se vieron con el dirigente Jorge Rodríguez y le plantearon retrasar seis meses los comicios. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta información. La Unión Europea pidió al régimen venezolano que aplace las elecciones legislativas del 6 de diciembre avisando a través de la misión diplomática desplegada en Caracas de que no reconocerá las elecciones ni la Asamblea Nacional que salga de ese proceso al carecer de las condiciones democráticas mínimas. Así lo transmitió la misión enviada por el alto representante de la Unión Europea para política exterior Josep Borrell la semana pasada a Venezuela. Los diplomáticos europeos se vieron con el dirigente chavista Jorge Rodríguez encargado de las negociaciones con el opositor Enrique Capriles y le exigieron retrasar seis meses las elecciones para dar espacio a un proceso dialogado con la oposición que mejore las condiciones de los comicios ha informado un alto cargo de la Unión Europea. La diplomacia comunitaria no estableció ningún ultimátum al ejecutivo de Nicolás Maduro pero espera tener una respuesta en los próximos 10 o 12 días teniendo en cuenta que sería complicado por cuestiones técnicas posponer los comicios una vez que pase a mediados de octubre. No obstante en Bruselas no albergan muchas esperanzas sobre la respuesta que pueda dar el régimen venezolano. Todos luchan por la supervivencia también el régimen. Creo que el escenario más probable es que la respuesta sea no. Esa es mi sensación. En caso de que no sea una respuesta negativa tampoco será una positiva. Admitió el alto funcionario europeo. En la capital comunitaria reconocen que si no se prospera la iniciativa sería un fracaso para todos. Incluida la iniciativa europea pero principalmente para el gobierno y oposición en Venezuela que serían las partes más afectadas. El alto cargo de la Unión Europea recuerda que la situación de Juan Guaidó quedaría en el alero puesto que su mandato como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado expiraría en enero. Según la visión de la Unión Europea el aplazamiento y el proceso de diálogo con la oposición deben ser el primer paso para que Venezuela salga de la propaganda crisis en la que está instalada pero a esta iniciativa le debe seguir otro proceso de negociación más amplio en el que se discuta el futuro del país en la línea con conversaciones de Noruega y Barbados. En el viaje la misión enviada por Borrell constató que si el régimen de Maduro cede en las cinco exigencias de la oposición el segmento opositor representado por voluntad popular el partido de Guaidó y Leopoldo López se presentaría a los comicios. En una perspectiva más posibilista se halla Capriles quien negocia con Caracas el aplazamiento y ha defendido que la oposición debe acudir a las elecciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.